Regresamos a Ixta TV de Canal 11, la señal de la nación, bueno les presento esta portada que ya pasó hace, bueno digamos hace como los 8 o 10 días, en la portada destacamos a los productores y directores de la nueva película hondureña que se llama Amores de Película que ya está en cartelera, tiene que ir a verla porque le va a gustar, aquí está, bueno Gerson, Giovanni Ortega y por supuesto Carlos Membreño que lo sacamos en nuestra portada de Extra Entretenimiento, pero veamos un poquito el trailer de Amores de Película y ya les voy a contar quién va a estar con nosotros hablando de todo lo que hace desde su vida en la televisión, ahora en el cine porque tiene mucho que contar, es un hondureño muy talentoso y yo agradezco que esté con nosotros aquí para que nos acompañe, en esto que nos falta el programa vamos a vivirla muy bien, si usted quiere mandar mensajes mándelo a mi correo caballeroley.com o síganos en todas las redes, ahí estamos, en pantalla le aparecen todas las redes para que usted se comunique con nosotros, háganos preguntas, háganos de lo que usted quiera, bueno los dejo entonces con Amores de Película, el trailer y ya regreso. Hola, mi nombre es David, les voy a platicar un poco de mi vida, cuando iba creciendo vi que el amor era mi debilidad, quiero ser mi novia, pero de pronto la vida me sonrió y el amor llegó a mi corazón, Jennifer, ¿te querés casar conmigo? Desgraciado, ¿quién es Lady Anne? Te dije que no te casaras y solito te fuiste a ponerla sola. Hasta pensaba en divorciarte. Si vos lo que necesitas es buscar nuevos horizontes. Dime, me dijo mi mamá, ¿no te casas con él? Si me llaman, no le voy a contestar. ¿Aló, mi amor? Cipotas, ustedes ya saben con quién irán a la fiesta. Bueno, la verdad es que yo sí quiero ir, pero me gustaría ir con Rosita. ¿Y qué está pensando? ¿Y qué pareces? ¡Ah, pensamos! Un día me la voy a desquitar toda, toda. Pero hoy no. Para mí, usted está poniendo los cuernos. Mi matrimonio está perdido. Y es mi culpa. Conocí a un muchacho, su matrimonio cayéndose a pedazos por su propia culpa. Amar es una decisión. Y cuando uno toma esa decisión, no hay obstáculo que lo detenga. ¿Sí? ¿Y qué estás dispuesto a hacer por ella? Haría lo que fuera. Así es la locura más grande de amor que jamás se haya hecho. ¡Va! ¡Esta es una locura! ¡Va, Natalgar! ¡Fregues vos! Aquí tiran flechas, vos. ¿Cómo que tiran flechas? No me quejones esos guirros que están jugando. Todos los días tendrás un sabor diferente en el variado buffet del restaurante Las Cuatro Estaciones del Clarion Hotel Real Tegucigalpa. Lunes, comida internacional y variada de Europa. Martes, comida caribeña con su variado sazón criollo. Miércoles, pastas al momento. Jueves, cajún con amplios sazones cajún en todas las comidas. Viernes, mexicano. Y si el domingo no sabes qué comer, te invitamos a que visites nuestro brunch dominical desde las 11 de la mañana con un banquete espectacular. Clarion Hotel Real Tegucigalpa, el hotel de los hondureños. Para reservaciones, llame al 2202-4200. Regresamos a esta TV de Canal 11 de la Nación y ahora ya está con nosotros. Bienvenido Gerson Ortega, muchas gracias por acompañarme. Gracias a ti por la invitación que al fin se dio. Ay, no mal. Va peleando conmigo. Gerson Ortega es el director de la película Amores de Película. La nueva propuesta cinematográfica que tiene Sin Fronteras, ¿verdad? Estudios. Yo siempre digo films, como gringo. Sin Fronteras Estudios, que es producida y también escrita por Carlos Membrello, que ya estuvo el año pasado contándonos de un loco verano catracho. Ahora le toca, es tu debut como director de una película. De un largometraje, ya gracias a Dios se me dio la oportunidad y pues es una gran experiencia. A ver, mi género principal es la comedia romántica y es una comedia romántica. Sí, súper alegre. ¿Estás dispuesto a responder todo lo que te pregunte, Gerson? No me avisaste que me vas a preguntar, pero dale. Mejor, es más natural. Dale, ¿qué? No preguntar cosas feas ni nada. Estoy listo, estoy listo. Bueno, pues nos vamos a sentar, nos vamos a sentir como yo voy a trabajar, voy a traer mi teléfono porque me quiero aprovechar a hacer un selfie con Gerson porque estos selfies valen dinero, les cuento. Haces una foto con este tipo para que la próxima película me incluya, ¿verdad? ¿Salimos de pie? Ah, sentados. Ah, sentados, bonitos ahí. Ok. Mira ahí vamos a ver, eso. Están de moda los selfies, ¿verdad? Ahí será emoción, ahí salimos bien ahí. Guapo, Gerson. Bueno, comencemos hablando, Gerson, capitalino. Sí, de Tegucigalpa con madre Olanchana y papá de aquí de Tegucigalpa. De Tegucigalpa. ¿Siempre has vivido en Tegucigalpa? Sí, viví, creo que toda mi vida solo viví un año en El Progreso, que fue una etapa un poco dura de mi vida, donde mi mamá se tuvo que ir a vivir allá, a trabajar, pero solo pude vivir un año allá, no pude adaptarme a la calor del Progreso. Pero la gente de Progreso es bien cálida, bien buena gente. Sí, la verdad es que tengo un año, nada más viví, como te digo, pero ese año fue increíble en cuestión de experiencias, creo que fue a mis 15 años, a mis primeros acercamientos a los medios de comunicación y fue una bonita experiencia. ¿Trabajaste en medios de Progreso o no? No, curiosamente uno de los grandes locutores de una radio de aquí de San Pedro Sula fue compañero mío, para ese tiempo locutada, él. ¿Puedo saber? Él es, él trabaja para la Power, él es... No es Raymond, él es James Bond, hay un montón de estrellas en la radio. Joseph Cruz. Joseph Cruz, ay que canta, sí. Sí, canta, bachata. Sí, Joseph. Y él, fue una experiencia muy bonita a través de él, pude acercarme un poco a la radio, lo vi, lo admiré, por cómo él se desarrollaba en ese momento. Y bueno, de ahí para acá, sin fin de historia, solo ese año pude vivir allá. Bueno, un cipote guapo como vos, bonito como vos, ¿no te propusieron ser modelo, presentador de televisión o que nunca te llamó la atención o no te llamaron? No me llamaron. Bueno, es que la gente viene a una oísta también, va a decir, no me busca uno. La oportunidad, quién sabe, si se la dan, ¿verdad? Bueno, en realidad, quizás en algún momento de mi vida me hubiese gustado meterme en ese mundo, pero quizás ya estaba llamado yo para estar detrás de cámaras. Exactamente. Me gusta ese mundo, me gusta estar produciendo, creando, escribiendo cosas y quizás, no sé, en algún momento alguien me llame y me diga, sí me han dicho un par de amigos que hacen eso, pero no se ha dado todavía. Sí, porque tienes pinta, sí, pareces españolito. Bueno, ¿cuántos años tenés, me hiciste? 27 años. Sí, está chiquito, está joven, está con todas las ganas de hacer cosas buenas por este país y realmente se necesita gente como ustedes, ¿verdad? Definitivamente. Bueno, entonces, no se te dio ni nada, ¿te estudiaste en la universidad? ¿Qué hiciste? Bueno, siempre tuve el deseo de estudiar la carrera que me acercara a la televisión, el cine para ese momento, terminando mi adolescencia, era como algo que tenía muy adentro, pero fue una imposibilidad. ¿Quién había hecho cine en ese momento? Bueno, sí, había una película en ese tiempo que acaba de salir, Almas de la Medianoche. Uh, que estaba chiquito, Gerson. Sí, pero eran esfuerzos y de repente yo decía, eso jamás lo voy a lograr, pero tenía la iniciativa, el deseo de estudiar, estudié, algo en mi secundaria fue en el Instituto Técnico Honduras, una carrera técnica, no tenía mucho que ver con esto. ¿Electrónica? Pues me gradué de técnico, ya ni me acuerdo del título, industrial, algo industrial. ¿Pero podías conectar la ducha? Era como máquinas, jugar con máquinas. Realmente en ese momento de mi vida yo no tenía un norte. Yo solo sabía que, yo vengo de una familia muy humilde, muy trabajadora, mi norte era estudiar, graduarme y sacar adelante a mi familia. A mi abuela que fui con la que yo crecí, mis abuelos. ¿Ellos viven aquí en Tegucigalpa? Sí, sí, son de aquí en Tegucigalpa. Lastimosamente a mis 10 años mis papás se separaron, entonces ellos tomaron la batuta mía y de mi hermano. Y mi hermano que se tiró por otro lado, se tiró por la música y lo que yo hago en cine, él lo hace en la música y él es un increíble músico. Un saludo para mi hermano Oscar. Y pues nos criamos con mis abuelos y ellos nos implicaron eso de trabajar mucho, así que quizás no tenía un norte, pero siempre tenía muy por dentro esa pasión. Bueno, ¿cómo llegaste a la televisión? Porque sé que llegaste a Canal 54, que era Canal Juvenil, ¿verdad? Sí, exacto. Bueno, imagínate, me gradué de algo que no me gusta y la situación económica me hace buscar trabajo, gracias a Dios encontré trabajo rápido. Y bueno, comencé a trabajar en una maquila, algo que de repente... ¿Y qué hacían en una maquila? Era mecánico, trabajaba de mecánico en una maquila. ¿Pero mecánico de la maquinaria de la maquila o de carros? De máquinas para costurar, para hacer ropa. Le daban mantenimiento, que estuvieran engrasaditas y todo. Sí, que funcionen. Es un tipo de trabajo que en realidad... ¿Hacían ropa ahí? Sí, sí. Y ya era tu conecto con el espectáculo, ya ves, comenzaste donde se hacen las maquilas, porque hay mucha ropa internacional que se hace en Honduras y se vende en Estados Unidos, en Europa. Y la maquila es el primer contacto con el mundo de la moda. Sí, sí. Realmente fue un trabajo que quizás muy dentro de mí no fue algo que yo quería, pero fue el primer trabajo que me enseñó mucho. Me adentré en el ámbito laboral y trabajar bajo presión, conocer gente. Me llevé muchas bonitas experiencias y en ese lugar estuve tres años. Que para mí fueron tres años que viendo las dos caras de la moneda aprendí mucho por un lado, pero por otro lado sufrí bastante, porque no estaba haciendo lo que yo quería. ¿Eras tímido, Gerson? Era demasiado introvertido. ¿Muy calladito? Lo soy. ¿Seguís siendo callado? Soy, soy, soy callado. ¿No te gusta el rock ni nada de esas cosas? ¿Cuál es la música que te gusta? La música... Me gusta un poco de todo. Música indie, música rara. Ah, ya sí, me imagino. Putumuyo. ¿Se acuerdan de esa música que salió que se llama Putumuyo? Era música del mundo. Son músicas que no generalmente tocan en las radios, pero que son lindas. Tiene mucha percusión y todo eso que es bonito. Bueno, y ahí la música tampoco ni aparecía ni por ahí tampoco. Nada, yo tenía, gracias a Dios, en ese lugar encontré a un jefe muy lindo que era cristiano y de repente él veía ese chifo en mí y me decía, pero usted, ¿qué está haciendo acá? Salga, vaya a buscar trabajo en una radio, vaya a buscar trabajo en un canal de televisión. Y ahí fue como a los tres años de estar ahí, de repente, de la nada, yo ya llegaba a mi casa muy frustrado. El peor momento de mi vida, quizás. ¿Cero novia porque estaba frustrado o tenía novia? No, porque me he ido muy mal en esa área y lo más posible es que en ese momento tampoco tenía novia. No tenía novia tampoco. Pero fíjate que eso, bueno, me llevó a tomar la decisión de renunciar. Tomar la decisión de renunciar bajo una presión psicológica muy grande en mi familia, pero lo renuncié. Y al siguiente día hice mi currículum, no tenía ningún tipo de experiencia más que leve conocimiento de multimedia, en hacer videos, lo hacía mucho para la iglesia. Todo lo que hago hoy lo aprendí en la iglesia. Y fui ahí a Canal 54, como lo mencionas, me senté enfrente del productor que en ese momento era Leonel Canales. Imagínate, te quedo viendo. A Leonel le caen bien la gente delgadita, bonita Leonel, es exigente, gordita, no acepta. Bueno, la verdad, creo que ese momento marca un antes y después en mi vida, estando con ¿Y ahí qué hacía? ¿Qué llegaste y qué te dieron de trabajo? Bueno, comencé a trabajar en edición, de un solo, no sé, de la noche a la mañana me contrataron, declaro que pasé tres meses sin creer, que ya estaba en la televisión y raqué un jefe increíble. Y año después es cuando aparece el señor Carlos Membreño, ahí en mi vida. Carlos Membreño llega a trabajar como productor, yo fui su editor, hicimos un programa de televisión, una revista femenina. Y desde el momento que Carlos llegó ya hicimos click y ya fue como que... Andaba en sintonía los dos. Carlos ha sido un luchador. Carlos Membreño es el productor y además el que es uno de los guionistas de la película. Amores de películas, valga la redundancia. Pero Carlos también, yo me acuerdo que me fue a ser un luchador. Con eso de Sin Fronteras yo lo he andado acompañando desde que entró con el 42 y todo, el 21 y el 54 por último, crecieron. Llegando ahí entonces a la edición, te identificaste con el cortar imágenes, poder cambiar una historia con un corte. Cuando sos editor, la última pregunta para que presentemos algo bonito, algo otra cosa ahí. Cuando sos editor, tenés la posibilidad de arreglar o arruinar una producción de cine, teatro o lo que sea. ¿Cómo era tu visión como editor? Por ejemplo, este programa, vos lo ves como editor, lo ves con otros ojos. No lo ves como yo lo estoy presentando, ni como el camionazo lo está viendo, ni el público, sino que vos puedes mejorarlo. O que no te importe, que se vaya con todos los errores, la mala postura del presentador, o la mala adicción del presentador, o la falta de respeto a veces que uno tiene como presentador con el público. El editor es para nosotros el 50% o quizás más del programa. Bueno, yo diría que el editor, como yo lo veo, nuevamente lo digo, es como un pequeño director estando ahí, quien tiene que tener una visión clara, tiene que ver las cosas antes de plasmarlas en su programa de edición, le dan un guión, ya tiene que verlas. Entonces, partiendo de ahí, creo que sí, en tus manos tenés el poder de destruir uno o de crear algo magno, algo lindo. O yo, Alex Cerrato, por favor, arrégleme, sáqueme con 30 libras menos, bravo. Bueno, esas cosas. Esas cosas también las puedes hacer. No, si las puedes hacer, nadie. Sí, no puedes ponerle unos filtros especiales porque es mejor. Bueno, vamos a hacer un breakcito así, porque estamos en los premios extra. ¿Tú has escuchado los premios extra? Sí, emocionado, emocionado. El año pasado fui mi primera vez estando en los premios extra. ¿Te gustó? Increíble experiencia. Ay, Dios. ¿Yo qué pasó más nervioso? ¿No tienes idea cómo me pongo nervioso? Cuando hago los premios extra. Pero bueno, es para el sorteo de la vida. Quiero contarles, ¿verdad? Ustedes saben que ya estamos hablando de las nominaciones. No hemos lanzado oficialmente todas las nominaciones de los premios extra 2016 que corresponden al 2015. Pero hay videos musicales. ¿Te gusta la música hondureña, verdad? Sí, claro. ¿Has visto algo bueno cuando hay videos? Porque los hondureños aquí se avientan a hacer un montón de videos. Hay unos que, Dios mío, ¿verdad? Pero igual, uno los tiene que aceptar, verlos y compararlos o qué sé yo. ¿Has visto alguna producción musical buena de videos? Pues fíjate que sí, incluso dentro de nuestra película mucho tuvo que ver eso, que cosas buenas hondureñas en el ámbito musical nos llamaran la atención para que fueran parte de nuestro soundtrack. Y por ejemplo, los bohemios del reggaetón, o no sé si son todavía del reggaetón o solo los bohemios. No son los bohemios. Bien, bueno, los bohemios nos llamaron la atención con dos canciones. Ay, pero no cantan nada, Gerson. Pero tienen, lo suyo. Marco, no, bro. Dios me gusta. Nos gustó. Bueno, en la película está. La gente puede disfrutar de su canción Negrita Linda. Me encanta. ¿Querés presentar ese video? Presentalo, Mercedes. Claro. Te voy a dar la chance de ser como presentador juvenil ahorita. Vas a presentar el video Negrita Linda. A ver si alguien me puede contar. A ver si te contrata. Vamos a ver. Dale, dale. Bueno, no sé, no sé cómo empezar. Solo, bueno, los dejamos con un video muy bonito. Artistas hondureños en los bohemios con Negrita Linda. Sigan con nosotros. Y es que son tus ojos que me han embrucado. Y yo quiero, por la suerte, quererte, estoy enamorado. No, 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 no. Déjame explicarte porque me afecta tu pelo, tu cara, tu mirada coqueta. Siempre tan bella, tan segura y completa. Soy mi solución, mi vida, mi receta. Con una teta, discreta, me volvió su marioneta. No puedo aceptar que ella me someta, pero a cambio de su boca, la dignidad completa. Al lado de él, no la dejamos en la paleta. Y no lo puedo ocultar. Solo te pido algo más. Este es tu soco. De vez en cuando. Tú dime ahora. Tú dime cuándo. Ay, lindita linda. Estoy agravado. Y si me das un beso, nunca quiero ser liberado. Y es que son tus ojos que me han escuchado. Y no quiero, por la suerte. La solidez de su empresa se basa en dar el mejor servicio de la mejor manera. Con una conexión confiable para acelerar el crecimiento eficiente de su empresa. Contacto continuo con sus clientes y proveedores a través de una plataforma telefónica eficaz e infalible. Un excelente servicio de datos para asegurar el éxito en cada función diaria. Con la disponibilidad de un aliado estratégico incondicional. Negocios corporativos Cable Color. Tecnología y comunicación a su alcance.